Para hacer frente a la creciente demanda de servicios públicos eficientes por parte de nuestra población, se hace necesario establecer un intercambio fluido de datos e informaciones entre instituciones del Estado con el fin de facilitar los procesos y restar burocracia. Por ello, desde la Optic hemos concebido el marco nacional de interoperabilidad para crear la capacidad en el gobierno de trabajar con otros sistemas o productos sin producir un esfuerzo especial para el usuario, logrando así efectivamente que el ciudadano deje de ser el mensajero del Estado. Y del cual hemos logrado sustanciosos avances que hoy les presentamos. La interoperabilidad supone contar con la información correcta, oportuna y actualizada, teniendo como fuente las diversas instituciones del mismo gobierno. Este proyecto contempla la Plataforma Única de Interoperabilidad, que se concibe como una gran capa de integración distribuida entre todos los sistemas y bases de datos del gobierno para proporcionar de manera estandarizada y segura todo el intercambio de información necesaria para que un ciudadano pueda acceder a los múltiples servicios del gobierno sin la necesidad de tener que duplicar información. Esta permite la composición y prestación de servicios públicos digitales multicanal más cercanos a las necesidades del ciudadano, de las empresas y de la sociedad civil de forma ágil y escalable. La interoperabilidad es posible gracias a la utilización de estándares, por lo que como parte de los esfuerzos realizados en el marco de este proyecto, se está realizando una actualización de la normativa de interoperabilidad, la NORTIC A4, la cual va a permitir que todas las instituciones del gobierno puedan estandarizar sus procesos de manera efectiva. Con esta plataforma de interoperabilidad y la nueva EOMAS actualizada NORTIC A4, nuestro compromiso con la eficientización de la gestión pública con herramientas digitales se encuentra más fuerte que nunca. NUEVO Gracias por ver el video.